Ella es Mariela Molina, ecuatoriana. Viajó hace dos días desde China a Tailandia, donde actualmente reside. Sus hijos no pueden ir a clases hasta que presenten un certificado médico que indique que todos están en perfecto estado. Personas que viajamos constantemente a China tenemos que pasar por estrictos controles en los aeropuertos. Aparte de eso, tenemos que reportarnos en las escuelas, en las escuelas de nuestros niños, para pasar por estrictos controles médicos y ser monitoreados por algunos días. Todo esto para salvaguardar el bienestar de nuestros niños. Vemos aquí que al igual que China y otros países se han implementado el uso de máscaras, lo cual no es nada fácil encontrar. Son muchos los ecuatorianos que viven en China y que se movilizan dentro del gigante asiático o viajan a otro país y pasan por la misma situación. La mañana de este martes, el canciller José Valencia mantuvo una videoconferencia con estudiantes y el embajador de Ecuador en China para monitorear la salud de los ecuatorianos allá. Estamos en contactos con ellos, tenemos los contactos de su familia aquí en el Ecuador. El embajador del Ecuador en Beijing, Carlos Larrea, personalmente está haciendo un seguimiento, hablando con las autoridades de esa provincia, con las autoridades centrales de China. Valencia también señala que en caso de que algún ecuatoriano presente síntomas del coronavirus, está lista la casa de salud donde serán atendidos de inmediato. Se han abierto varias líneas de comunicación. Hemos coordinado con las autoridades chinas para que si esto llega a ocurrir, se les pueda poner automáticamente en contacto con adecuada atención sanitaria. Se calcula que 2.500 ecuatorianos viven en 11 ciudades en China. En Wuhan, provincia de Hubei, lugar en donde se produjo el brote epidémico, viven 9 compatriotas.